Ya, 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 ya Una ceremonia cargada de emoción y llena de rituales propios de las diversas culturas originarias de nuestro país Fue parte de la inauguración de la Oficina de Asuntos Indígenas Que en sus nuevas dependencias espera dar a conocer a todos los maiposinos de tan valiosas creencias Nosotros teníamos un desafío, ¿no? Iniciar esta nueva gestión con un nuevo espacio, con una oficina que permitía estar en la mano y al alcance de todos nuestros vecinos Es un potente desafío, uno con los años se acostumbra a un trabajo directo con las familias más vulnerables de la comuna Pero hoy día es otra mirada En la actividad se realizó una muestra de comidas típicas de los pueblos Aymara, Mapuche y Rapanui Además de la presentación de cantos y rituales que ambientaron tan solemne inauguración Aymara, Mapuche y Rapanui